Por supuesto, esto es Imagen Empresarial. Ayer el secretario de Agricultura, Bilsack, de los Estados Unidos, obvio, se mostró decepcionado con el decreto que publicó México en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado. Y esto, bueno, pues dijo, estamos en contacto y trabajando con el USTR, la representación comercial de los Estados Unidos, pues para ver qué va a ocurrir. Y me da gusto saludar esta mañana para hablar de ese tema. Juan Carlos Baker, pues una de las piezas fundamentales en la negociación del T-MEC. Además, socio fundador de Antley Consultores y catedrático de la Universidad Panamericana. Estimado Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, muy buenos días. A tus órdenes. ¿Cómo se ve, digamos, lo que pueda venir en términos de la... pues esta decepción que ya expresa el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y sobre todo el mecanismo que pueda detonar en materia del T-MEC luego de que ya se publicó este decreto? Pues mira, yo creo que lo primero que hay que decir, Rodrigo, es que el lenguaje o las palabras que se utilizaron por parte del secretario Bilsack, como ya lo narrabas hace un instante, pues son muy indicativas, ¿no? O sea, recordarás, lo platicamos aquí también, desde el año pasado ya había una serie de preocupaciones en torno al decreto, no solo este que acaba de salir, sino el anterior. Y básicamente las preocupaciones eran pues que México estaba tomando medidas que Estados Unidos pensaba que no estaban sustentados con eventos científicos, además de que también prohibiría la importación de ciertos productos, en este caso maíz, que lo cual es contrario al T-MEC si se hace pues de la manera en que estaba planteada. Entonces, cuando yo escucho al secretario Bilsack decir que viene ahora un nuevo decreto y el resultado del mismo lo decepciona, pues sí, sí creo que tenemos que poner atención al respecto. ¿Qué sigue ahora? Pues mira, un poco especulando ahí a raíz de lo que ha sucedido en otros irritantes comerciales, pues me parece que lo primero que va a pasar es que Estados Unidos va seguramente a regresar con México, va a volver a decir que lo que se publicó no atiende o atiende parcialmente, o en fin, lo que vaya a pensar Estados Unidos respecto de ese decreto. Y pues yo creo que el gobierno de México ha dado pocos espacios para hacer los cambios que a Estados Unidos le gustaría ver, simplemente hay que comparar el decreto anterior con el que salió el lunes. Y si eso continúa, pues me temo que podríamos estar ante las puertas de otro conflicto comercial. Y simplemente lo digo después de haber visto la reacción de otros actores interesados en Estados Unidos, la Asociación de Productores de Maíz, algunos legisladores en el Congreso estadounidense profundamente influyentes que están detrás de este tema también, como es el senador Chuck Grassley. Entonces, pues sí, me parece que la situación se ha enrarecido de manera muy acelerada, muy rápido. Y pues bueno, creo que tenemos que estar listos para esos eventos, esos pasos en los siguientes días, lo digo. Y mencionas algo clave, Juan Carlos, y es que a diferencia, por ejemplo, de lo que observamos en la solicitud de consultas en materia energética, en donde el gobierno mexicano se sienta tanto con Estados Unidos como con Canadá y dice, vamos a arreglar. Aquí es muy categórico, digamos, el gobierno de Estados Unidos diciendo, o bueno, el secretario de Agricultura, diciendo, pues no hay base científica en lo que se está planteando. Y no parece que del lado del gobierno mexicano, por lo que ya explicabas, pues tenga esa flexibilidad. Entonces, parecería que si hubiese un periodo de consultas, será muy breve, ¿no? Si lo comparamos con el otro proceso, por ejemplo, el energético. Bueno, el proceso de consultas, si se inicia dentro del capítulo 31 del T-MEC, pues tiene que cubrir un mínimo de días que están previstos en el propio tratado. Pero sí coincido contigo en que, por ejemplo, en el tema energético, lo que hemos visto desde el año anterior es que una vez que se inició ese proceso, pues las partes fueron encontrando ahí espacios para avanzar o para atender preocupaciones específicas, al punto que ahora, febrero, ya a mediados de febrero, un panel energético no se ha iniciado, ¿correcto? Acá en este tema del decreto de maíz, el decreto que cubre el clifusato como maíz, que es parte también de la confusión, porque estamos hablando como de dos temas que en principio serían universos separados y que pues aquí los metieron en el mismo decreto. Pero acá en este nuevo frente, digamos, pues sí, efectivamente parece que las posiciones están en extremos opuestos y no veo yo ahorita cómo se pueda dar ese puente o cómo pueda encontrarse un punto medio en eso. Y lo que pasa es que es debatible. O sea, creo que a nivel internacional hemos encontrado... Hay estudios que argumentan una cosa y también hay estudios que dicen exactamente lo opuesto. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud sí considera que el clifusato puede ser un elemento que tenga cuestiones cancerígenas, pero hay otras dependencias que piensan lo contrario. Y en tema de OGM, pues bueno, hay países que tienen alguna serie de prohibiciones parciales o totales. Hay otros países como Sudamérica en donde son ampliamente producidos y consumidos. La diferencia con todos esos países, obviamente, pues es que ellos no tienen el teme con Estados Unidos. Y México sí, lo cual le mete otro nivel de complicación al asunto. Y mencionas un punto clave y es que entonces se podrían abrir... Digo, ninguno de los dos trabajamos en el USTR, pero tú tienes obviamente amplia experiencia. Lo lógico sería que se abrieran dos procesos, uno por el glifosato y otro por el tema del maíz. Pues no lo sabemos porque eso ya ni siquiera sería una decisión. O sea, si eventualmente este tema avanza y se piden consultas, sí, yo creo que se tendría que pedir una consulta para cada una de las dos vertientes del tema. Después de esto, ¿cómo surge adelante? Pues también depende de la flexibilidad que la otra parte pudiera o no mostrar en cada uno de ellos. Lo del maíz, por ejemplo, sí hay por ahí una diferenciación. Para mi gusto, no termina de solucionar el problema. Pero sí veo que del decreto anterior al decreto que se publicó ahora, en el caso de maíz en específico, por ejemplo, sí crea esa diferenciación entre el consumo humano y el consumo animal y etcétera. Que, pues bueno, insisto, es muy complicado ejecutarla, pero ahí puede haber algún trazo de señales. Lo del glifosato, pues sí, es bastante tajante, ¿no? Entonces, pues de nuevo, ahí estamos todos un poco especulando qué es lo que va a hacer USTR. Pero que no se nos olvide, Rodrigo, que justo hace unos días, no recuerdo si fue la semana pasada, pero muy recién, el propio negociador agrícola de USTR ya había dicho que mandó una carta que tenía 14, que tenía preguntas sobre 14 decisiones, acciones que había tomado el gobierno de México en esta materia y que estaba esperando respuesta. O sea, no puedo enfatizar la manera en la cual las autoridades estadounidenses han estado encima del tema por todos los ángulos posibles. Claro. Y siempre tiene que haber consultas previo, ¿no?, a que se establezca un panel. O sea, ¿no se puede detonar directamente un panel? No, el proceso establece que tiene que darse el periodo de consultas, que bueno, ya lo vimos ahora sí que en vida real cuando salió lo del tema energético el año pasado. Claro. Y en ese hemos estado, pero pues ahí lo que comentábamos, ¿no?, en términos de la flexibilidad. Ahora, México tiene exportaciones agrícolas muy valios, Estados Unidos, digamos, tampoco sabemos cómo determina necesariamente el panel, pero se entendería que hay cierto grado de reciprocidad, es decir, a lo mejor se castiga a México, dependiendo cuál es el resultado obvio, castigando las exportaciones agrícolas mexicanas, ¿no? Sería lo lógico por la naturaleza del diferendo que pueda detonarse. Sí, y no solamente la lógica, como tú dices, Rodrigo lo sugiere, sino que también los tratados dicen que de preferencia se tiene que limitar o se tiene que aplicar cualquier represalia o cualquier suspensión de beneficios en el mismo sector del cual proviene la queja. Como a veces esto, aquí a lo mejor tu audiencia nos preguntaría, ¿no? Bueno, pero ¿por qué entonces en otros casos si la violación de Estados Unidos en su momento contra México con el sector de transporte, pues por qué le subimos el arancel a los vinos? Bueno, pues lo que pasa es que ahí estás hablando de los montos del daño, y a lo mejor el comercio en cierto sector pues es tan chiquito que no alcanza a resarcir el daño. Entonces, bueno, empiezas a ampliar ahora sí que el alcance de esas medidas. Pero bueno, en este caso no hay realmente nada que especular. O sea, si llegamos a esa situación, pues yo creo que es bastante evidente que las exportaciones agrícolas mexicanas pues enfrentarían la parte más fuerte de esa represalia. Aguacates, berries, etcétera. Juan Carlos, debo hacer un corte... Y la cerveza, sí, exacto. Hay bastante. Debo hacer un corte, pero pediría la bondad de tu tiempo para hablar un poquito más, sobre todo ver cómo ves el nearshoring y toda esta historia. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana estoy entrevistando a Juan Carlos Baker, exnegociador, pieza clave en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. En su negociación es socio y fundador de Antley Consultores y además catedrático de la UP. Juan Carlos, y bueno, estamos viendo este contexto y a veces parece pues un poco paradójico porque vemos que vienen inversiones. Prácticamente cada semana se anuncia algo, por ejemplo, en Nuevo León, obviamente en el norte del país, esta famosa reconfiguración de las canas de suministro, sobre todo en Estados Unidos que claramente está buscando disminuir sus lados económicos con China, pero que aún con ello pues siguen teniendo un volumen comercial de 600 mil millones de dólares, un déficit comercial de parte de Estados Unidos enorme, el más grande de su historia, de hecho fue en 2022. Y esa sustitución de importaciones, esa reconfiguración de canas de suministro está resultando una gran oportunidad para México. ¿Cuál es tu visión? Por un lado tenemos estas fricciones en el tema energético, ahora en el tema del maíz y el glifosato, pero ¿cuál sería la visión global desde tu óptica en este arranque de 2023? A ver, mira, yo te escuchaba al inicio de tu noticiario como todas las mañanas y sí, por supuesto, eso que mencionabas tú de Tesla, la importancia que tendría el anuncio de una inversión de ese tipo, no solo por la cantidad, sino también por la empresa que lo está haciendo y el tipo de productos o de tecnología a la cual va a dirigir esa inversión, pues se ha convertido en algo, no sé si común, pero se ha convertido en algo que escuchamos de manera recurrente cuando estamos hablando de invertir en el país. Y eso es algo muy bueno, yo creo que es cierto, o sea, por ahí también luego de repente en algunos eventos hasta me han preguntado si es cierto que México realmente está recibiendo tanto dinero, porque el contexto te sugiere otra cosa. Pero vaya, si nosotros vemos las cifras del año pasado, el número redondo es México, trajo 36 mil millones de dólares de inversión extranjera, lo cual es profundamente impresionante. Ahora bien, ¿cómo veo yo hacia adelante esto? Yo me quedé mucho con estos mensajes de principios de año cuando fue la reunión de líderes de América del Norte, en donde ahí, sin lugar a dudas, Estados Unidos dejó muy claro que quiere avanzar en este desacoplamiento con China, tanto como sea posible, los números que tú decías ahora, pues nos hablan de que todavía no están ahí, pero que las disposiciones, las leyes que se han aprobado tienen ese objetivo. En la medida en la que eso continúe, México puede tener una gran, gran, gran oportunidad de atraer inversiones, de convertirse en un lugar privilegiado, de insertarse en las cadenas productivas que estaban en Asia o en otras partes del mundo y que ahora regresan a América del Norte. Pero eso, Rodrigo, también implica que nosotros tenemos que hacer nuestra chamba, nosotros tenemos que hacer la tarea. Ese dinero, esas inversiones no van a llegar solas. Entonces, en la medida en la cual México pueda reforzar los mensajes de certidumbre hacia las empresas, en la medida en que se puedan solucionar problemas que son del día a día, o sea, no es un tema así muy intangible. Estamos hablando de que las empresas, lo has escuchado también tú, las empresas no tienen garantizado el acceso a suministro de energía o agua o problemas con tenencia de la tierra o que no les dan una cita en el SAT para que puedan sacar su, hacer sus trámites, en fin, etcétera. Entonces, pues eso evidentemente puede jugar en nuestra contra. Entonces, creo que en conclusión te diría que los números son muy buenos, en que me siento optimista, pero que, bueno, ciertamente hay que tener muy claro que eso no va a llegar solito, que sí necesitamos hacer nosotros un trabajo al respecto. Sí, sobre todo que lo que ya se va materializando, como ya lo mencionabas, en inversión extranjera directa, prácticamente 36 mil millones de dólares, podría ser todavía más si fuéramos más pragmáticos, sobre todo estuviéramos más listos con estos mensajes de confianza y tratando de resolver otros problemas, seguridad, etcétera, que son claves, y, obvio, pues acceso a energía, gestión, etcétera, hacerlo ágil. Y, bueno, pues eso es, yo creo que el gran potencial que tiene México y parte de ello que se va cristalizando, pero parte que podría cristalizarse a mayor velocidad. Juan Carlos, muchísimas gracias. Como siempre, te mando un gran abrazo. A la graciosa, yo, Rodrigo, que esperan todos los bienvenidos. Gracias. Ahí escuchamos a Juan Carlos Baker, ex negociador del TEME, catedrático de la UP, fundador de Andly Consultores.